Varios agentes de la policía de Bogotá llegaron hacia la medianoche a una vivienda ubicada en la calle 13 con carrera 20 en el centro de Bogotá, localidad de Los Mártires. Según testigos, el dueño de la casa sintió un olor a alcohol en algunas habitaciones que había arrendado a algunas personas hace pocos días. Por tal motivo, decidió dar aviso a las autoridades, quienes con el permiso del propietario ingresaron a la casa y encontraron cerca de 3.000 botellas de licor adulterado de diferentes marcas nacionales e internacionales, listas para ser comercializadas en diferentes establecimientos de Bogotá. Además, encontraron cerca de 600 estampillas falsificadas del departamento de Cundinamarca. La policía necesitó un camión para sacar la mercancía de la vivienda. Al parecer, este cargamento estaría avaluado en más de 450 millones de pesos. Los sujetos encargados del licor adulterado no se encontraban dentro del lugar, por lo que no se realizaron capturas. Sin embargo, le siguen la pista a los responsables. Y ahora vamos justamente con nuestra compañera María Fernanda Díaz, quien se encuentra hablando justamente de estos operativos. María Fernanda, usted, ¿qué se ha encontrado justamente en la localidad? ¿Qué se encuentra? Kevin, televidente, muy buenos días. Pues miren, nosotros a esta hora de la mañana lo saludamos desde la localidad de Fontibón. En esta bodega en la que ven a mis espaldas se encuentra el material que el grupo de fiscalización de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca ha logrado hacer la aprehensión y en conjunto con la policía poder incautar en operativos que no solo se realizan en este momento coyuntural en el que se ha desatado esta gran problemática en Bogotá y en el departamento, sino que son operativos que se han realizado durante todo el año. Nos acompaña hasta ahora Jenny Rodríguez, ella es subdirectora de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda. Bienvenida a Río Bogotá y cuéntanos acerca de estos operativos. Buenos días, María Fernanda. Buenos días a todos los televidentes. Desde la gobernación de Cundinamarca tenemos un grupo de fiscalización operativa que no solo tenemos de competencia a los 116 municipios, sino también las 20 localidades del distrito Bogotá. De acuerdo a la ley 1816, nosotros tenemos una participación del 10.5 en el distrito Bogotá. Realizamos operativos todo el año y tenemos unas estadísticas de 231 operativos con cierres de establecimientos de 204, multas impuestas a los establecimientos de comercio por más de 650 millones de pesos. ¿A qué material se le ha podido hacer esa aprehensión? Recientemente hubo un nuevo también licor que lograron retener de operativos de este tipo. Sí, ayer estuvimos en un operativo en Plaza España. Fueron 120 botellas de licor venezolano que la pusimos a disposición de la Bodega El Popular. La Bodega El Popular es un contrato que tenemos desde el 2021, es un contrato de prestación de servicios donde se hace todo el almacenamiento. Hoy también estamos haciendo la destrucción. La semana pasada hicimos 17 toneladas de destrucción y hoy vamos con 17 toneladas más, más o menos 50 mil unidades de elementos para destrucción. Precisamente este proceso de destrucción se va a realizar en horas de la mañana en cabeza del gobernador Nicolás García. Sí, a las 10 y media estamos ubicados en el municipio de Soacha con el contrato de destrucción que suscribió la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca. Bueno, subdirectora, cuéntanos un poco acerca precisamente de este grupo de fiscalización, cada cuánto se realizan estos operativos, cómo se realizan, cómo llegan a estos establecimientos comerciales por alerta de las personas, cómo pueden de pronto las personas que saben que se está de pronto vendiendo alcohol adulterado en algún sitio, en algún establecimiento comercial poder alertar a las autoridades. El grupo de fiscalización operativa está de domingo a domingo, como les dije, en 116 municipios y en el Distrito Capital. De acuerdo a nuestro estatuto de renta, nosotros suscribimos un acta de aprehensión, un acta de aprehensión que viene con dos tipos de sanción, sanción, cierre del establecimiento y multas. Entonces, este acta de aprehensión tiene un recurso de reconsideración. Si a los dos meses nosotros declaramos el abandono, traemos la mercancía a la bodega, al popular de que es un contrato ya suscrito con el departamento y después procedemos a la destrucción. Esto es un licor adulterado, falsificado, de contrabando. Trabajamos con nuestros aliados estratégicos, Policía Nacional, Fiscalía General o ya sea la protección de marca, los contribuyentes que están como peritos expertos que nos acompañan a este tipo de operativos. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en Arriba, Bogotá. Nosotros en minutos ingresaremos precisamente a esta bodega para mostrarles a los televidentes cuáles han sido este tipo de licor que las autoridades en el departamento de Cundinamarca han logrado la aprehensión y en conjunto con la policía, pues lograr la incautación. Nosotros, Kevin, Sandra y Aníbal, por el momento los dejamos con mucha más información a esta hora de la mañana aquí en Arriba, Bogotá, que sí le responde a la ciudad.